El luchador potosí no pudo haber cumplido su sueño de representar a México en unos Juegos Olímpicos. Aarón Rodríguez, mejor conocido como Mil Máscaras, no pudo asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964, en donde aseguró que podría ganar el oro olímpico en dos disciplinas. Considerado como una de las grandes leyendas de la lucha libre mexicana y miembro del Salón de la Fama de la WWE, reveló que el Comité Olímpico Mexicano le quitó la posibilidad de ir a sus primeros olímpicos para representar a su país al decirle que no había recursos para apoyarlo, por lo que el sueño de ganar una medalla quedó truncado. Este es uno de los momentos más difíciles de su vida, ya que a sus 81 años de edad es imposible de borrar de su mente, pues tenía la ilusión de ir a Tokio para compartir la lucha grecorromana y olímpica. Ganó el nacional y quedó seleccionado para ir a los Juegos Olímpicos de Tokio en lucha grecorromana y lucha olímpica, pero sucedió que le dijeron que no había recursos. Fue a ver al dirigente del Comité Olímpico Mexicano, lo cuestionó sobre el dinero y le pidió seguir entrenando. La leyenda del pancracio mexicano aseguró que si hubiera recibido el apoyo económico de los altos mandos del Comité Olímpico Mexicano, la delegación mexicana hubiera tenido una medalla olímpica por primera vez, ya que al que ganó la medalla de plata en aquel certamen le ganó anteriormente con facilidad. Yo hubiera sido medallista de oro. Más adelante enfrenté a un luchador japonés que había quedado en segundo lugar. Le gané muy fácil dos veces. Era muy fuerte. Hubiera tenido esa posibilidad de ser campeón olímpico, pero me hicieron un favor y me dieron la opción de entrar a profesional. Después de los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964, el potosino hizo su debut como luchador profesional y el resto es historia, convirtiéndose en uno de los grandes referentes del pancracio.